Bueno, entre tanto, el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, pidió al pueblo peruano pasar la página y abogó por la paz en el país. Estoy convencido que quienes nos sentimos demócratas, no debemos permitir que Alberto Fujimori muera en la prisión. No paralicemos nuestro país, pasemos esta página y trabajemos todos juntos para nuestro futuro. Las protestas en contra de la decisión de perdonar a Alberto Fujimori no se hicieron esperar. En Perú, miles rechazaron la medida y tomaron las calles en rechazo, acusando a Pedro Pablo Kuczynski de negociar políticamente esta medida. Durante la marcha, se corearon duras consignas contra el presidente Kuczynski porque el mandatario prometió durante su campaña electoral en el año 2016 no liberar a Fujimori. Kuczynski indultó a Fujimori en base a una recomendación médica tres días después de que un sector minoritario de la bancada fujimorista evitara con sus votos que el Congreso lo destituyera. Fujimori, recordemos, estuvo preso más de 10 años, desde el 2007, después de ser condenado a 25 años de cárcel como autor mediato del homicidio de 25 personas en un operativo antiterrorista y por el secuestro agravado de otras dos personas.